¿Vas a entrar normal? ¡Hola Oli! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hay que hacer una entrada de un fan en este canal! ¡Claro que sí! Lo ponemos todo Pero bueno, ¿esto qué es? Me he transformado en Tequendo ¡Hola! 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 ¡Yo soy Tequendo! ¡Pum! 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 Tequendo sin nada ¡Qué fuerte capturar este momento! ¡Porque no lo volveréis a ver en vuestra vida! ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡Hola Olis! ¡Ah! ¡Ahora! ¡No! ¡Después de cuatro horas! ¡Hola Olis! ¡Uy! ¡Qué gallo! Si es la primera vez que veis este Facioleto aquí en pantalla, no olvidéis suscribiros aquí abajo donde pone suscríbete ¡Grarle a la campanita! ¡Laya saca la campana! ¡Voy a buscarla! ¡Aaah! ¡Está aquí! ¡Pum! ¿Qué vamos a hacer hoy Tequendo? Lo que vamos a hacer son Fotos Tumblr En pa Deja Debajo Y encima Del agua Yo pensaba que era fotos Tumblr en la piscina, pero bueno No, pero fotos Tumblr en pareja No, fotos en pareja Ah Tumblr ¿Hemos dicho Tumblr? Hemos dicho Ay, me estoy liando Fotos Tumblr en pareja en la piscina ¡Wow! Dejad un buen like, 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 like Si os gustan este tipo de videos con fotos en pareja entre ella y yo Y si queréis que hagamos otro día otro de fotos Tumblr Dejad abajo en los comentarios donde queréis que sea Y si llegamos a... Esto yo nunca lo digo, solo lo digo cuando estás tú Di tú la cifra porque yo... Sigamos a... 30.000 Haremos otras fotos Tumblr donde vosotros digáis Di Tumblr 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 Oh, mira que monos es Chiquin, chiquin, chiquin Vamos a ver las fotos, no las hayas Si, claro, porque tú no las has visto, ¿verdad? Tequendo No las he visto Un momento Sabéis que significa esto, ¿verdad? Si, voy a estar en Coca-Cola Music Experience Fan Edition Y estoy super emocionada porque voy a hacer un concurso en mi Instagram En el cual voy a regalar dos entradas dobles Es decir, habrá dos ganadores y cada ganador podrá llevar un acompañante Y eso mola muchísimo Entonces, lo que tenéis que hacer para participar en este super mega ultra guay estupendo concurso Es comentar en esta foto de aquí porque deberíais ganar la entrada Mencionando a Coca-Cola y poniendo el super hashtag que todos ya conocemos Estoy super emocionada como ya he dicho Porque además van a ir unos artistas que flipas Mira, mira, van a ir Atención Becky G, Abraham Mateo, Elena Farga, Piso21 y muchísimos más que no os podéis perder Así que eso, mmm, estaré por ahí como ya sabéis Por eso os aviso porque me hace mucha ilusión veros a todos Así que pues eso, os espero a todos en Madrid el 6 de octubre Ahí nos vemos ¡Primera foto! Es muy guay, ¿a que sí? No tenemos un mar de fondo Tenemos cisne Bueno, tenemos un unicornio que se parece al cisne Tenemos un donut Así que... ¡Vamos a ello! Inés va a ser la fotógrafa ¿Quién es Inés? ¿Qué? Tu hermana Laia y mi hermana se han hecho amigas Y esta va a ser la foto que... Sabéis que esto es inviable, ¿no? No, ¿qué? ¿Cómo? Ya este, el positivismo no me gusta Cada uno en una colchoneta, sin que os caigáis Sincronizados perfectos Es posible Lo veo un poco difícil Pero bueno Vamos a intentar, ¿no? Exacto, exacto Se intenta Vamos a hacer perfecto, o sea, nos sincronizamos muy bien tú y yo, ¿verdad? Es... Estáis O sea Frate, que no sé cómo es la foto ¿Y cómo me subo yo aquí arriba? ¿Pero cómo es la foto? Yo no sé subirme No sé cómo es la foto O sea, yo tengo que estar en qué lado En el de allá Y tengo que estar con los brazos abiertos Y las piernas así Y tú mirándome a mí Y con una mano con los dedos así A ver, tengo que bajar un pie Y cogerte la mano y hacer así Cogerte y mirarte y hacer así Ay, me tengo que poner un moño Vale, perfecto No sé cómo voy a subir, la verdad Me gorro y las gafas Quítate ¿Qué hay que hacer con esto? Hacemos una foto con gorro y gafas No, pero ¿qué? Una, una solo Una solo, una solo No, tienes que quitarte Una solo, por favor Una solo, una solo Vale, una solo ¡Bien! Las próximas sin nada Hay que imitar Vale A ver, no está mal Pero hay que hacer otra Vale, sí, dejamos esta La tenemos La tenemos La tenemos Segunda foto Si, es parecida La haremos igual Nos hacemos así Pim pam pum Boca de atún a la vez Cata pum pim pum Lo único Es que hay dos chicas Pero bueno, no pasa nada Yo sería la Esto era en pareja, Laia me ha estimado El unicornio Bueno, tenemos un Siguiente Es rosa pero Siguiente Es rosa, pero la tenemos blanca Pero bueno, no pasa nada ¿Estás sin problemas, Laia? Es que no sé cómo subirme Esta posición es muy rara Mientras tanto, Tekendo está allí Tranquilamente Yo lo hago, va Yo lo hago Yo hago el donut ¡Bien! Tekendo va a rescatar a Laia Como siempre ¡Va! ¡Moda foto ya! Vamos a ello La vamos a dejar así, ¿vale? Calcada Es muy complicado esto Ya está, perfecto Tercera foto Esta es muy complicada, la verdad Tú no sabes bucear Esto es ciencia ficción, eh Lo vamos a intentar Esta es la más extrema Es imposible de hacer Esta foto es imposible Pero lo vamos a intentar Vale, vamos a intentarlo Cabellito de mar volador No sé cómo moverme bajo el agua No podía ponerme Me iba para arriba No puedo, lo siento chicos Y no se me va a sustituir Hemos pasado Fotos en pareja Fotos de hermanos No, no, no No solo en esta Mi brazo salía del agua ¿Cómo vas a poner tu brazo del agua Si tu cabeza no salía? Que estás apuntando al cielo Esto no tiene ninguna lógica Tiene que apuntar pa'lante La mano porque va hacia arriba Último intento Después de mil intentos Lo tenemos ¿Lo tenemos? Sí, no Sí, sí No puede salir mejor Algo tenemos, tranquilo Cuarta foto Vamos a saltar juntitos Qué monos Es rara pero es guay Es muy guay Todas las fotos contigo Son muy guay Gracias Tu cara no dice lo mismo Fabuliciosa Así como no puedo tirar con gafas Pues tengo que andar por la nariz con algo Me encanta Estás brutal, eh En la foto están súper serios Están Nosotros estamos riendo Bueno, yo le damos nuestro toque Quinta foto ¿Qué te parece esta de aquí? ¿Tenemos una toalla rosa? No Tengo como una bebida La cual no, a ver De Starbucks ese Ya, bueno Loool Cojo un vaso Loool Loool ¿Qué pasa? En vez de un vaso de... ¿Pero qué te pasa? Voy a escalarte En vez de un vaso de... ¿Pero qué te pasa? Porque no tenemos aquí Vamos a usar este de Mickey Mouse Es lo más parecido que tenemos Es lo más parecido que tenemos Vale, dejamos esta La tenemos No, que tengo la cámara ¿Qué te haces mojándome? ¿Qué te haces? No, no me vas a tirar ¡No me vas a tirar! ¡No! Sexta foto A ver, es en blanco y negro Pero me gusta porque... Parece que me estés ahogando No... Y además no tiene tatuaje No tenemos anillo No, me gusta porque es como bajo el agua Y es como súper mona Y... Sí, vamos a hacer esta Ready, go A ver, hasta aquí creo que es Interesante Vamos a ver cómo está Te ve Dios Hay que enfocar más hacia abajo Ya está, lo tenemos ¡Lo tenemos! ¡Yeeeeeeeen! ¡Séptima foto! ¿Qué te parece? A mí me gusta esta, eh Va a ser un poco complicada Porque tú no tienes el pelo largo Pero... A ver, tienes que ponerte las gafas El tubo Sí Que a mí no se me verá Estaré más cortado que una bichuela Bueno, más o menos Esta foto es chunguísima, eh Ya Pero... Pero... ¡Ultra chunga! ¡Ultra chungos! ¿Cómo me has pasado? ¡Genial! ¡Ay, me alegro! No me abogas ni nada ¡Ah! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós!